Sí, prueba de lógica también, que ha superado, Roberto, muy bien, 980 en el marcador con este segundo juego. Bueno, vamos a intentar complicarle un poquito más con el tercer juego de lógica, ese esfuerzo mental. ¿Qué tal? ¿Cómo lo está pasando, Roberto? Lo estoy pasando muy bien. ¿Lo está pasando bien? ¿Está disfrutando? Sí, sí, es muy divertido, es como si estuviese en clase. Está muy bien. Clase de lógica. Bueno, sensacional, sin duda. Bueno, pues ahora llega aquí para este tercer juego, valorado además en 400 puntos, nuestra querida compañera Pilar. Pilar, ¿qué tal? Bienvenida. Bien hallado, Jordi. Supongo que también súper sorprendida, ¿verdad? Muy, muy sorprendida de las increíbles habilidades de Roberto Romero. Sabía, sabía de sus conocimientos. Pero lo que más, lo que más me ha sorprendido ha sido la rapidez de las respuestas a todos los problemas que le hemos planteado en este programa especial. Su programa. Como él afirma, las matemáticas ayudan a pensar. Y usted, Roberto, lo ha demostrado con creces. Sabe pensar y piensa muy bien. Y ahora, cuando quieras, Pilar, ese problema de lógica, esa prueba para Roberto. Adelante. Ahí va nuestro problema. Atienda, por favor, a esta historia. En tiempos antiguos, una hermosa señora a la que llamaban Señora Pimpante, ya les contaré la razón de ese nombre, era muy aficionada a los problemas recreativos. La señora Pimpante tenía dos hijos, María y Juan. Pero, cariñosamente, llamaban al niño Pimp y a la niña Pam. Y ahora ustedes ya saben por qué a ella la llamaban la señora Pimpante. Un buen día, y ahora llegamos al problema, la buena señora propuso un juego a sus hijos. Ella contaría hasta cien. Uno, dos, tres, cuatro, y así hasta llegar a cien. Y le dijo al niño, cada vez que yo diga un múltiplo de tres, tres, seis, nueve, doce, tú dirás PIM. Y le dijo a la niña, a Pam. Y tú, cada vez que yo diga un múltiplo de cuatro, por ejemplo, el cuatro, ocho, doce, tú dirás PIM. Repito, a cada múltiplo de tres, el niño dirá PIM. Y a cada múltiplo de cuatro, la niña dirá PAN. Y ahora Jordi, le informarás a usted de su cometido en este Pimpante juego. Cuando quieras, Jordi. Pues el cometido de Roberto, atención, es este. Estas son las dos preguntas que le planteamos en este juego de lógica. Primera, ¿sabría calcular, Roberto, cuántas veces dirá Juan PIM y María PAM? Esta es la primera. Y la segunda, ¿cuántas veces dirán los dos a la vez PIM PAM? ¿Alguna duda, Roberto? Ninguna. ¿Ninguna duda? No. ¿Ninguna, de verdad? Falta hacerlo. Falta hacerlo, pero Juanjo, no tiene dudas. No tiene dudas. ¿Tú qué es? Yo sí que lo creo. Yo creo que no tiene duda alguna. Es fantástico, es fantástico. Como estoy disfrutando. Bueno, señoras y señores, dispone de un minuto para esta prueba. Vayan pensando también en resolver este juego de lógica que nos ha planteado ahora Pilar. ¿Dispuesto? ¿Ponemos el cronómetro en marcha, Roberto? Sí. ¿Preparado? Pues vamos con el primer cálculo y tiempo ya, señor Closas, por favor. Adelante. ¿Cuántas veces dirá Juan, PIM y María PAM? A ver. Juan dirá PIM 33 veces y María PAM 25 veces. ¿Por qué? Son el número de múltiplos de 3 y de 4 que hay entre 1 y 100. Primera pregunta correcta. Vamos con la segunda. La segunda. ¿Cuántas veces dirán los dos a la vez PIM PAM? Pues serán 7 veces. No es correcto. No es correcto 7. A ver, cuidado. Cuidado. Dispone de segundos todavía, de tiempo. A ver, piense. ¿Cuántas veces? Uy, perdón. Perdón. Rápido. Qué burro. 8 veces. ¿8? No, hombre, no. Eso no. Eso nunca. 8. Juanjo, 8. Esa es la respuesta correcta porque si dividimos 100 entre 12 nos dará 8 y tendremos 4 de resto. Es lo malo de hacer las cosas por el camino largo. De buscar el número de veces que 100 es divisible por el mínimo con múltiplo de los dos y se me había olvidado el 12, que es el primero. Bueno, ahora que ya sabemos que tiene la prueba resuelta, que las respuestas son correctas, yo creo que los espectadores también necesitan saber por qué ha dicho usted que Juan dirá PIM 33 veces, que lo ha dicho con una claridad meridiana, con una seguridad, y que María dirá PAM 25. A ver, ¿cómo sale el 33? Cuéntelo. Sí, son 100 entre 3, son 33 más un pico decimal, que ya no será otro PIM, el siguiente PIM ya sería en el 102. Claro, usted ha contado, la cadencia era cada vez que había múltiplos de 3, que contaba la madre hasta 100, por lo tanto ha hecho esa división, ¿no? 100 entre 3, ese 33. Vale, lo tenemos. Y el PAM es el mismo, pero 100 entre 4 son 25, ahí sí es entero. Roberto, ahora aclare, por favor, de una forma, con esa claridad que lo explica, ¿verdad? Para todos los espectadores, para los que están ahora intentando comprender cómo ha llegado a ese resultado, ¿cómo usted resuelve? ¿Cuántas veces dirán los dos a la vez PIM PAM? Explíquelo. El PIM PAM es más interesante. La primera vez que coinciden será el primer número que a la vez tenga un múltiplo de 3 y de 4, que es el 12. Entonces, cada vez que pasen 12 números van a volver a coincidir. 100 entre 12 son 8 y un pico que no nos sirve para el problema. Por lo tanto, PIM PAM, 8 veces y de esta forma lógica, con esta mente lógica de Roberto y de esta forma tan rápida, además resuelve los problemas, ¿verdad? Esto sí. Esto sí. Por lo tanto, Juanjo, las dos respuestas correctas, ¿tenemos los resultados? Sí, por lo tanto ya podríamos decir ahora PIM PAM PUM y felicidades. Efectivamente, porque lo ha hecho en un PIM PAM. 400 puntos. ¡Bravo, bravo, Roberto! Muy bien, muy bien, muy bien. 400 euros más, 1.380 en este programa especial. Programa celebrando que tenemos otro centenario en la lista de los grandes, en ese libro de oro de los centenarios, en estos 20 años de saber y ganar. Roberto, lo hemos dicho al principio, profesor de matemáticas en el instituto. Bueno, pues ahora nos gustaría, le vamos a dar tiempo para que usted se imagine que tenemos aquí alumnos, que tiene alumnos y que usted puede desarrollar una clase, plantearles algo. ¿Qué se le ocurre para demostrar que usted es un buen profesor y que hoy, en Saber y Ganar, vamos a asistir a una de sus clases magistrales? Tenemos ese honor. ¿Qué se le ocurre, Roberto? ¿Cómo suele hacer usted las clases? Pues creo que lo más cómodo será hacer lo que hago el primer día de clase. Me da lo mismo el nivel. A mí me gusta mucho plantear problemas y plantearlos para que los alumnos, las niñas, piensen. Entonces, siempre en la primera clase yo pongo dos problemas, siempre los míos son muy sencillitos, pero hacen pensar. Y siempre me gusta tener la maldad de dejar uno sin resolver para que tengan tiempo de pensar a lo largo del curso. Por lo tanto, atención, amigos espectadores, de Saber y Ganar empieza esta clase magistral del profesor Roberto. El primer problema, que no lo va a resolver, ¿quiere plantearlo ya a los espectadores? Vale. Adelante. Pues, la situación es sencilla. Soy un fotógrafo que está en un puesto mirando la naturaleza y veo un oso. Pues empiezo a seguirlo un kilómetro hacia el sur, luego lo sigo un kilómetro hacia el oeste, luego lo sigo un kilómetro hacia el norte. Y cuidado porque en ese momento he llegado al punto de partida. Mira, el problema es sencillo. ¿De qué color es el oso? Juanjo, ¿qué te parece? No digas nada. No digas nada, pero dejamos ahí en el aire este problema. Claro, yo tengo que pensarlo. Sí, sí. Yo estoy tomando notas. Sur, oeste, norte, ha llegado el punto de partida y la pregunta, atención, amigos espectadores, ¿de qué color es el oso? No lo resolvemos. Queda ahí, ¿verdad? Sí, hay suficientes datos. Divertido. Muy bien, nos encanta. Y ahora vamos con otro problema que usted también plantea a sus alumnos, en este caso a los espectadores, de saber y ganar. ¿Y lo va a resolver? ¿Sí? Sí, porque aquí la solución no es lo interesante. Lo interesante es cómo llegar a ella. Las mates enseñan a pensar, si pienso yo, y es menos el cómo resuelves las cosas que el cómo piensas para resolverlas. Entonces el problema es muy bonito porque cualquiera lo va a resolver, pero hay un camino mucho más fácil. Tenemos un torneo de tenis donde hay 500 tenistas y el torneo es por eliminatorias. En la primera fase está claro que 250 tenistas pierden su partido y se van. En la segunda fase serán 125 los que pierdan su partido. Cuidado porque 125 es impar y en la tercera fase habrá 62 tenistas que pierdan su partido, pero uno habrá pasado directamente porque no tiene con quién competir. El problema es sencillo. ¿Cuántos partidos se jugarán? Esta es la pregunta, atención. ¿Cuántos partidos se jugarán en este torneo? Juanjo, el tenis, que es lo mío, ya ves, aparece por aquí. Sí, sí, es lo suyo, le gusta mucho. Bueno, no sé, Roberto, aclárenos el problema. Pues como casi todo en la vida se puede hacer con fuerza bruta o de una manera más inteligente. Aquí la fuerza bruta en mates es aplicar algoritmos y ya está. Uno puede empezar a sumar 250 más 125 más 63 así al final y va a salir seguro. Pero es mejor pensar que al final hay un ganador. Si hay un ganador, hay 499 tenistas que han perdido su partido. Por lo tanto, el número total son 499 partidos. Es la manera de pensar lateral que te hace evitar tiempo. No me digas. ¿Qué te parece, Juanjo? Pues que a veces nos complicamos la vida cuando la solución la tenemos al alcance de la mano. Efectivamente. Clase magistral de Roberto Romero. ¿Qué les ha parecido? Esa forma divertida, lógica y rápida, además, rápida de resolver un problema. Pero seguimos sin saber de qué color es el oso. Roberto, ¿no nos lo dice? Hay que pensar un poco que lo divertido de esto es pensar. Bueno, pues seguiremos pensando. Vamos a seguir pensando. Juanjo. Bueno, me ha gustado muchísimo la clase. Esta clase era también una prueba, por lo tanto, la prueba conseguida. Prueba conseguida y son 500 puntos esta clase magistral de maestro Roberto Romero, a la que hemos asistido encantadísimos. 1880 en su marcador. Y antes de llegar a la recta final de este programa, centenario de Roberto. Bueno, una pregunta caliente que afortunadamente ha dado usted la respuesta correcta hoy. Esta sí. Las pocas. Esta sí, esta sí. Menos mal, menos mal. Bueno, se la habíamos formulado. ¿Quieres saber en qué programa? Bueno, pues hace mucho, ¿eh? Hace mucho. Hace muchísimo. En 2005. O sea que está muy bien. Les invito, les invito a participar en nuestra pregunta express y ganar 3.000 euros. Recuerden que es una pregunta que hemos formulado hoy en el programa, como decíamos, una de las preguntas calientes de Roberto. Es esta. ¡Atención! Recuerde la magnífica escultura de Bernini. ¿En qué se convirtió Dafne al ser perseguida por Apolo? A. Laurel. B. Olivo. Si lo sabe, llame ahora mismo al 905-447-001 o envíe un SMS con la palabra SABER y la respuesta A o B, únicamente la letra, al 23-001. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil. El ganador de la semana se llevará, atención, 3.000 euros. Participe ahora. ¡Suerte! Bueno, pues hemos pasado todas las pruebas. Llega ya la recta final de este programa y llega, bueno, ese momento que únicamente disponen los que consiguen llegar al programa 100, como Roberto. El minuto de oro. ¿Dispuesto, Roberto? Sí. Bueno, pues pondremos el cronómetro en marcha y, señoras y señores, disfruten de este minuto de oro del gran Roberto Romero. Puede decir lo que desee. Durante un minuto, además, un minuto en televisión, imagínese. El tiempo es oro, ya lo sabe. Así es que adelante ese minuto de oro, cuando quiera. Roberto, tiempo. Gracias. Pues quiero que sea para mis padres, para Fina y Roberto, lo merecen. A ellos les tocó vivir tiempos de miseria, de miedo, de injusticia, como a tantas personas. Y a pesar de eso han llevado una vida de honradez y dignidad. Y es lo que nos han enseñado a mi hermana Raquel y a mí. Entonces, hay que estarles agradecidos. Gracias, papá. Gracias, mamá. La gente como ellos, como mis tíos Pepe y Pascual, mis abuelos, mis sogros Serafín y Pilar. Son personas que no salen en los libros de historia, no hacemos preguntas sobre ellas en estos programas. No dicen grandes discursos, pero dan grandes ejemplos y eso es lo importante. Son la gente importante de verdad. Entonces, mi minuto para ellos, porque lo merecen. A lo mejor su memoria histórica debería estar en los currículos de los institutos. Un saludo a mis sobrinas y también un beso muy grande a Mar y a Ana, por supuesto, que hacen que tenga muchas ganas de volver a casa, a pesar de lo bien que lo paso aquí. Se ha acabado, se ha acabado el minuto, Roberto. Pasó, pasó ese minuto que ha sido sin duda entrañable y ¡buah! ¡Qué minuto, Juanco! ¡Qué minuto, verdad! Emocionante, sí, señor. Gracias, Roberto. Emocionante, emocionante. Sin duda, lo mejor de saber y ganar son los concursantes, son ustedes. Es que son la base del programa. Nosotros simplemente aquí estamos, todo el equipo acompañándoles. Bailamos a su alrededor. Roberto, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias porque es un placer enorme conocer a gente como Roberto y compartir tantos programas, tantos minutos de televisión. Gracias. Nos despedimos, señoras y señores. Sí, emocionados, felices de tener esta gran suerte de conocerles a ustedes, de estar con ustedes todos los días y con gente maravillosa como Roberto Romero. Bueno, pues gracias, Roberto, porque sin duda nos encontramos todo el equipo muy, muy felices de conocer a gente como Roberto y compartir tantos programas. Y en los programas los concursantes ganan, no solo prestigio, no solo amistades, no solo la consideración de los espectadores que se ve a través de las redes sociales, sino que también ganan y es también nuestra alegría. Roberto hoy ha ganado 1.880 euros y el total de Roberto Romero, ahí está, 72.715. Bravo, Roberto. Gracias, muchas gracias. Y le deseamos de verdad todo lo mejor, lo mejor, que vaya muy bien. Muchas gracias, igualmente. Venga, Roberto, suerte. Gracias. A seguir adelante y hasta la próxima ocasión en la que nos encontremos. Y ya lo saben, aquí cada día vivimos esta emoción y nos sentimos muy orgullosos, todo el equipo que hace cada día saber y ganar, de que estén ahí al otro lado. Muchísimas gracias por ese apoyo, porque seguiremos cumpliendo más programas. Gracias, espero que les haya gustado y hasta mañana. ¡Gracias por ver el video!